Hay dos temas particularmente que han causado muchas dudas, muchos interrogantes en la gente en los últimos días. Tal vez no tengan que ver entre sí o sí. Uno es el tema de la carne, de esto vamos a hablar si llegan o no llegan, porque mañana la gente va a estar pidiendo estos cortes. El otro es el tema del coronavirus, lógicamente la vacuna, con respecto a 60 sí, 60 no, si llega o no llega. El presidente este mediodía dijo algunas cosas concretas, básicamente que va a llegar en los próximos días, que los primeros en ser vacunados va a ser el personal de salud y que la vacuna llegará independientemente de la pelea entre los laboratorios. Yo les pido a todos, a cada uno y a cada una de las argentinas que no se olviden que el problema todavía lo tenemos. La vacuna estará llegando. Los laboratorios se pelean con la vacuna, allá ellos. La vacuna estará llegando y en breve nosotros empezaremos a vacunar a los argentinos, esencial, primero a los trabajadores esenciales, que son los que están más expuestos, son los que más lo necesitan. Ustedes, los que trabajan en la salud, las fuerzas de seguridad, ellos antes que nadie. ¡Gracias!